¿Qué pasa con las cárceles? Uno de los debates que ha abierto la pandemia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, es qué hacer con las cárceles, qué hacer con los presos. Las cárceles de nuestro país están superpobladas. El hacinamiento, la falta de higiene, hacen que las cárceles sean una verdadera bomba de tiempo. No tomar medidas implica condenar a la muerte a muchos de los que allí se alojan y también ayudar al colapso del sistema general de salud. Los socialistas del MST estamos en contra de sacar de las cárceles a los genocidas, a los violadores, a los femicidas, a los corruptos, a los asesinos. Pero todos esos son una minoría dentro de las cárceles. El 46% de los que están alojados lo están por delitos leves. Solo el 4% tiene que ver con delitos sexuales. Uno de cada 10 tiene que ver con atentados contra la integridad física de otra persona e incluso no todos ellos son acusados de asesinato. La mayoría de los que están alojados tienen que ver con problemas sociales. El 41% por robos y hurtos menores. Y el 31% por el narcomenudeo, es decir, no los responsables de narcotráfico, sino las víctimas que muchas veces se ven obligados para sobrevivir a vender. La mayoría de los responsables de los delitos duros, más violentos, más peligrosos, no están presos. Los responsables de los responsables de las fugas de capitales, del curro de la deuda, de las estafas de las privatizaciones, todos ellos están en la calle. Nuestra propuesta es descomprimir la situación de las cárceles como se está haciendo en todo el mundo. Por eso las mujeres embarazadas y con hijos pueden gozar de prisión domiciliaria. También aquellos que están muy cerca de lograr la libertad condicional. Todos los que tienen condenas leves. En síntesis, tenemos que buscar una salida para que no se produzca una catástrofe. Este es un debate de enorme importancia que tenemos que hacer de manera seria, profunda. Desde ya estamos en contra de la liberación indiscriminada que le ha dado pie a la derecha para hacer su campaña deshumanizante y que ha logrado que el gobierno se paralice, retroceda y le ceda. Tenemos que tomar medidas urgentes para evitar una catástrofe. En este debate, el doble discurso, el cinismo, la utilización electoral prima en muchos de los políticos tradicionales por sobre un tema delicado que necesita un debate profundo, a fondo y serio. Gracias. 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 Gracias.